¿Son realmente efectivas las rutinas de Daisy Kitsch? En este video vamos a estar analizando en concreto la rutina de abdominales en cuarentena y un entrenamiento de cintura en 8 minutos de la misma Daisy Kitsch. Vamos a ver si realmente estos ejercicios son efectivos, son buenos y aplicables para la gran mayoría de ustedes. Vamos con todo. ¿Qué pasa Warriors? Esto es Cruces Nation. Bienvenidos. Vamos directamente con el video sin más dilación. Bien, aquí tenemos una intro bastante, bastante bonita. La verdad es que es la primera vez que veo una rutina o un video de Daisy Kitsch, así que no conozco absolutamente nada. Este video nunca lo he visto, lo prometo. Recién lo estoy viendo, es mi primera impresión. Es bastante guapa, ya me dejó enamorado. Sí, a ver, creo que es un gran plus. A ver, bueno, aquí hablando cosas acerca del entrenamiento en general y bla, bla, bla. Dice, ejercicios enfocados en darle una cintura más ceñida o una cintura más estrecha. A ver, realmente los ejercicios no hacen que tú reduzcas la cintura, porque tenemos que tener en cuenta que las personas que suelen tener poca cintura, en su mayoría, es porque están pasadas de grasa. Entonces, esa zona está compuesta o cubierta de grasa y eso es lo que hace que tu cintura se vea más ancha, ¿ok? Entonces, tú para eliminar esa grasa, no lo haces con ejercicio, porque los ejercicios no queman grasa. Lo que va a hacer que tú pierdas grasa es tu alimentación, una dieta adecuada. Así que por más ejercicios que hagas, si no comes bien, jamás vas a perder grasa. Ni de la cintura, ni de ninguna otra zona. Así que bueno, en este caso, aquí nos está fallando un poquito. Lo que dice más o menos es que hay ejercicios que trabajan los oblicuos, que es la zona, digamos, lateral del abdomen. Cuando me refiero a trabajar, no quiere decir que vas a quemar grasa, sino que los vas a estimular y los vas a desarrollar. Entonces, ella que dice que hay muchos ejercicios, lo que hacen es desarrollar estos músculos y hacer ver tu cintura más ancha. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, y es que la mayoría de ejercicios para esta zona no te van a dar un gran desarrollo, un gran impacto. Sobre todo si son ejercicios en casa. Y lo segundo, y es que esta zona no tiene un gran potencial de desarrollo. Así que por más que entrenes, no te van a crecer. O sea, solamente se van a tonificar o van a estar más firmes y ya. Pero más allá de eso, no. Para los que vean a personas o chicas que tienen esa parte demasiado desarrollada es o porque usan esteroides o porque llevan años de años de años de años entrenando, sacándose la mugre y porque voluntariamente deciden hacer entrenar esos músculos con intensidad. De lo contrario, esto no sucede. Ahora sí. Están haciendo ejercicios que en realidad construyen tus oblicuos hacia afuera. O sea, como que hacen más grandes tus oblicuos. Esto no pasa, yo lo expliqué. Ok, ella dice que no entrena los oblicuos para tener la cintura más estrecha. Muy probablemente ella tenga la cintura estrecha por genética. O sea, es algo que depende también bastante de la genética y porque obviamente tiene muy poca grasa. O sea, no hay más. Ejercicios que aprietan su cintura. A ver, vamos a ver. Vamos a darle chance. Vamos a aumentarle un poquito la velocidad para que el video no se nos haga tan tedioso. Ok, dicen que la mayoría no entrenan los abdominales inferiores. También tenemos que tener en cuenta que el abdomen, el músculo recto abdominal es uno solo. Es decir, si tú entrenas el abdomen, vas a entrenar el abdomen como un todo. Es como, por ejemplo, el bíceps está compuesto por básicamente dos porciones. La porción externa o la porción larga y la porción corta o la porción interna. Y no quiere decir que tú haces un ejercicio para estimular solo la porción externa o otro para estimular solo la porción interna. Porque es un músculo completo. Estimulas todo. Como algunos ejercicios le podrás dar un poquito más de énfasis a una zona que a otra. Al igual que en el abdomen, pero en general entrenas todo. Bien. A ver, ejercicio uno. Crunch. Aquí primero podemos ver que, a ver, está haciendo una contracción muy cortita y no es un movimiento controlado. O sea, es como que está tirando con todo. O sea, solo inercia. O sea, no está contrayendo y regresando. Contrayendo y regresando. O sea, solamente está como, digamos, tirando su cuerpo y ni siquiera está aguantando la bajada. O sea, como que es una bajada súper rápida. Ese movimiento debería ser mucho más controlado. Y no se trata tampoco de que porque lo hagas más rápido vas a quemar más grasa. Esto no funciona así. El ejercicio solamente se puede hacer o bien o mal. En este caso estás... A ver, no está del todo mal, pero es una técnica bastante deficiente, la verdad. No pretendo realmente criticar y lo que todos sean críticas, pero realmente... El ejercicio está bien, pero está mal ejecutado. Aquí estamos haciendo unas elevaciones de piernas alternadas. Que, bueno, está aceptable, aunque no trabaja directamente el abdomen. ¿Ok? Lo que... O sea, trabaja así el recto abdominal, pero trabaja también bastante el psoas, que es un músculo que, digamos, conecta la pierna con el tronco. ¿Ok? Es un músculo que va básicamente desde el abdomen hasta la parte del femoral. Es el músculo que su acción es levantar la pierna. Así que bien. Bueno, está bien ejecutado. No está mal. Este es un ejercicio bastante intenso. Este sí es muy bueno, pero miren, ojo. Un detalle aquí muy importante. Noten cómo tiene la cabeza hiperextendida. O sea, hay una tensión excesiva en el cuello, en esta zona. Es por eso que muchas personas dicen que hacen abdomen y les termina durmiendo más el cuello que el abdomen. Y es precisamente por ese tipo de cosas. O sea, la cabeza está ejerciendo una presión excesiva en sus cervicales. La única solución o algo mucho más fácil que hubiera podido hacer y mucho más cómoda, con menos dolor y todo, es simplemente apoyarla, acostar la cabeza en la colchoneta. Nada más. No tenía que hacer otra cosa. Y por otro lado, claro, muy probablemente esté haciendo esto porque obviamente necesita un impulso, un apoyo para poder levantar la cadera. Pero este apoyo, este impulso lo hubiera podido conseguir de una forma mucho más eficiente de dos formas. O uno, colocando las manos por debajo de la cadera, ¿ok? O agarrándose de alguna columna o de algún objeto que esté lo suficientemente fijo y firme por atrás, ¿ok? Me acuesto y me agarro de algo. Por ejemplo, no sé, en este caso yo tengo esto, ¿no? Me puedo agarrar de aquí o algo así. Pero de este modo, no, o sea, no tienes por qué forzar tu cabeza para tener estabilidad. Aquí, vamos a ponerlo en velocidad normal a ver qué tan bien lo hace. Me parece que... O sea, aquí igual, es como que apenas si levanta la cadera, tienes que levantar mucho más la cadera, pero tú haciendo el movimiento, o sea, tú controlando y dominando el movimiento, levanto y bajo, levanto y bajo. Aquí me da la impresión de que no tiene la suficiente fuerza y solamente está como impulsándose, haciendo impulsos hacia arriba. Uno no tiene que hacer impulsos, el músculo tiene que trabajar. Este sí es un ejercicio bastante bueno, pero no está bien ejecutado del todo, la verdad. Bueno, aquí el descanso, la rutina, la rutina en verdad me parece correcta, pero la ejecución está bastante deficiente. En este caso sí, este ejercicio sí me parece que está muy bien realizado. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con estos casos? Es como que a ver, la chica es guapa, tiene un buen físico, en fin, es carismática, entonces la gente dice, ah no, ella está así porque hace esos ejercicios. muy probablemente también sea su genética o porque, qué sé yo, infinidad de cosas, pero eso no necesariamente quiere decir que ella sepa hacer las cosas o que las haga bien. Así que bien, este video no pretendía hacer una crítica, yo no sabía de qué iba esto. La primera vez que veo sus rutinas, pero la verdad es que me parece mal. A ver, aquí está haciendo unos giros rusos, para algunas personas les aconsejan los giros rusos, aunque bueno, no me parece mal del todo, está bastante bien, aunque yo creo que debería inclinarse un poquito más, pero en general está bien ejecutado, digamos. Está bien ejecutado. Aquí unas elevaciones de piernas, nuevamente estamos trabajando más el psoas que el abdomen. Bueno, podría ser un trabajo más o menos isométrico, es decir, isométrico es cuando tú mantienes el músculo en tensión y lo dejas aguantando ya esa tensión. Por ejemplo, qué sé yo, por poner un ejemplo tonto, cargo algo, mantengo levantado, por ejemplo, el homocuerno, mantengo una homocuerna levantada y que estoy trabajando, estoy trabajando el bíceps de forma isométrica, es decir, no estoy haciendo ningún movimiento, solamente estoy aguantando la carga. Eso es un trabajo isométrico, aquí está haciendo alguna especie de trabajo isométrico porque casi, casi, casi que no mueve las piernas, ¿ok? Y es como que al principio las movía menos y después las mueve un poco más. A ver, aquí, supermans, en este caso le puso superwomans porque es mujer, obviamente, los brazos en el superman deben extenderse mucho más, o sea, es como que está haciendo aquí extender más los brazos que más o menos lleguen a la altura de la cabeza, por lo menos, pero bueno, es un ejercicio bastante, está también bien ejecutado, le falta subir un poquito más los brazos y lo que sucede aquí es un ejercicio para trabajar la espalda baja, ¿ok? Realmente, todos estos ejercicios no te van a dar una cintura más estrecha, lo que van a conseguir estos ejercicios es probablemente tonificar tu abdomen, ponerlo más duro, pero la cintura, nada, ¿ok? Obviamente, ningún ejercicio va a ponerte la cintura más estrecha, pero lo que sí, sin embargo, podrías agregar algunos, por ejemplo, plank lateral, es un ejercicio bastante bueno para trabajar la zona oblicua, no se te va a poner grande, ¿ok? Para nada, lo único que vas a lograr es tonificar, endurecer esa zona y no, la grasa tampoco se endurece, ¿ok? Así que esto no va a afectar en nada, así que si realmente quieres tener una cintura estrecha, lo que tienes que hacer es comer mejor, mejorar tu alimentación o tener un plan de alimentación específico. Bien, realmente este video no fue con la intención de hacer ningún tipo de, o sea, de solamente criticar, sino verlo desde un punto de vista objetivo, es mi intención, no solamente criticar y ya, no, de forma objetiva y con fundamento. Si te gustaría que analice los videos de alguien más, por favor, házmelo saber en comentarios, puedes dejarme el enlace o el título del video. Y nada, esto fue Cruces Nation, muchísimas gracias por verme y hasta la próxima, Warriors.